¡Suscríbete! Y vamos a batallar y lo había agarrado, otra carta legendaria, si como se sabe, agarre otra carta legendaria, y comenten cual legendaria que quieren que me agarre. Al final del video les voy a decir cual legendaria me atocó. A ver, dale like si quieren que les diga ahorita o al final del video. Me dieron like? Es ... La lavaja. Eso me tocó. Y vamos a jugar Espero que alguien esté bien para jugar Y vamos a empezar Entonces vamos a empezar con este video Y vamos a ganar Más coronas No piensen mal, no coronas de cerveza Coronas de juegos Y veo que ya anda ganando Les juro que no es porque yo no sé Mi amigo eso es Luis Apenas lo empezó y no lo sabe jugar Tanto Así que nomás decidimos hacer este video Pues yo creo que ya destruimos nuestra torre Pero no hay que preocuparnos tanto Sí, la de la derecha también es la de Primo Bueno, eso ya pienso Bueno, sí, después lo empezó Y anda ganando él Vamos a poner el abajo Y no sé por qué puso eso de ahí Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y yo creo que con la bomba que tiene Ya ganamos Buen juego Ok, gracias por mirar este video No olviden suscribirse Y darle like No olviden suscribirse ¡Suscríbete al canal!